Contagia la alegría, no la gripe. Es el nombre de la campaña que al momento desarrolla la Dirección Provincial de Salud para luchar contra la influenza estacionaria. El virus que cada vez evoluciona, presenta riesgos sobre todo en grupos vulnerables. Como son niños menores de 5 años, personas de 55 años en adelante, personas con enfermedades crónicas como son respiratorias, cardiovasculares, problemas de VIH, SIDA, también para mujeres embarazadas. Por ello han desplegado un amplio programa tanto de brigadas médicas en los sectores rurales como de atención absoluta en las diferentes unidades o centros de salud. De ahí que invitan a todos a vacunarse gratuitamente contra la influenza. Nosotros tenemos más de 160 mil de nuestra cobertura que queremos lograr. Así es, y a nivel nacional son alrededor de 3 millones de personas que están en estos grupos para ser protegidos. La campaña inició el 5 de noviembre y se extenderá hasta el 30. La intención es proteger a los ciudadanos de enfermedades, si bien simples, pero que pueden tener graves complicaciones. Es importantísimo que en las familias, si tienen una persona adulta o mayor, pues le lleven a la unidad porque eso significa que va a proteger la salud de las personas. El presupuesto para vacunación se ha incrementado de 2 a 15 millones en el último año, por lo que se espera terminar la campaña con el 100% de la cobertura. Jorge Revilla, El Informativo.